Y mire, fanáticos de todas las edades se reunieron este domingo en la Glorieta de la Minerva aquí en Guadalajara. ¿Sabe para qué? Para despedir al creador de Dragon Ball, quien falleció este fin de semana. Con una mega genki dama y kamehameha, así honraron a Kira Toriyama. Fanáticos del anime Dragon Ball se reunieron en la Glorieta Minerva en Guadalajara para honrar al creador de la serie Akira Toriyama, quien recientemente falleció a los 68 años de edad por un hematoma subdural agudo o acumulación de sangre en la superficie del cerebro. Más de 100 personas estuvieron presentes y se reunieron de manera espontánea por una convocatoria que hubo en redes sociales. Había niños y adultos de diferentes edades, algunos con cosplay de diferentes personajes de Dragon Ball, principalmente Goku, Vegeta, Gohan, Trunks, Pan y diferentes androides. Fans del anime detallaron lo que representa Dragon Ball, las enseñanzas de vida de la serie y la pérdida de Akira Toriyama. Pues como muchos lo dijeron, es como la muerte de mi niñez, o sea, ahí terminó. Y pues no es el adulto el que está llorando, sino es el niño que creció con Dragon Ball y que fui muy feliz por muchos años y lo sigo siendo. Los valores principalmente, los valores de fortaleza y de amistad que nos pudo regalar en sus historias. Las personas son las que mueren, no muere el ideal. Entonces, ¿qué representa para nosotros? Una transición al igual que todo en la vida. El ideal persiste y seguimos nosotros y va a seguir junto con nosotros. Parte de lo que hicieron los fanáticos de Dragon Ball fue echar por a Akira Toriyama, una mega genki dama solemne con un minuto de silencio y también un minuto de aplausos en honor del mangaka. Para imagen, Kame, Kame, Kaa, Ernesto Gómez Camacho.